Música Rocicler, que bonito es componer Rocicler, que bonito es el querer Rocicler, que bonito es componer Rocicler, Rocicler, esta noche va a llover Rocicler, que bonito es componer Rocicler, que bonito es el querer Rocicler, que bonito es componer Rocicler, Rocicler, esta noche va a llover Vestida de fulgores, estaba mi niña al pie de su ventana, entonando esta canción No me mire mariquita, no me mire, no me mire, no me mire, no me mire con enojos Quítate, 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 quítate por compasión No me mire mariquita, no me mire, no me mire, no me mire con enojos Quítate, 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 quítate por compasión No me mire mariquita, no me mire, no me mire, no me mire con enojos Quítate, 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 quítate por compasión No me mire mariquita, no me mire, no me mire, no me mire con enojos Quítate, 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 quítate por compasión Otra vueltecita, compadre Vamos a ver ahí Así, cristal Vestida de fulgores Estaba mi niña Al pie de su ventana Entonando esta canción No me mire, mariquita No me mire, no me mire No me mire, joven ojos Quítate, quítate, quítate Quítate por compasión No me mire, mariquita No me mire, no me mire No me mire, joven ojos Quítate, quítate, quítate Quítate por compasión No me mire, mariquita No me mire, no me mire No me mire, no me mire